¡Qué felicidad! No hay nada mejor que comenzar el día con 10.000 flexiones, 10.000 sentadillas y 10.000 planchas antes de entrenar. ¡Empecemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eh! ¿Pero qué coños? ¿Quién podrá ser? Sí, diga. Aquí el mejor del mundo. ¿Pero allá quién? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mirren quién es! ¡Al peor ladronzowski en la historia del Balón de Oro! ¿El Mesías? ¿Dónde? ¿Dónde? No me digas que vino a quererse robar mis rutinas de sentadillas para tener este trasero tan macizo. ¡No, tonto! Me refiero allí. Tú eres el mayor ladrón en la historia del Balón de Oro. ¿Yo? ¿De qué hablas, gilipollas? ¡Qué cínico eres reciente! ¡Ahora resulta que no te has enterrado de la decisión de Rantfutbol sobre el Balón de Oro! ¿Qué? No te entiendo. ¿Qué tiene mi Balón de Oro? ¡El que me ha robado, Carrad de Sierra, Karowski! ¡Sí, yo llevo una temporada perfecta! ¡Somos favoritos para ganar la Champions! ¡Somos el equipo que mejor jugamos en Europa! ¿Papuchi Gómez? ¿Eres tú? ¡Qué raroski hablas! ¿Cómo te van las cosas en el Atalanta? Me imagino que de la bérgamo, ¿no? ¡Ay, soy tremendo! ¡Qué papuchi ni que nada! ¡Soy yo, Lewazowski! ¿Y ese quién es? ¡No te hagas! ¡Soy el juguedor con la mejor temporada en Europa! ¡El futuro ganador de la Bota de Oro! ¡El que hará favoritos para ganar el Balón de Oro! ¡Hasta que decidieron cancelar el premio porque tú se lo pediste! ¿Que yo qué? ¡No me jodas! ¿No va a haber Balón de Oro si este año no empatara el puelguiento del Mesías? ¡Pues claro que no! ¡Yo sé que en Ratfutbol tienes muchos amigos! ¡Por eso ordenaste que lo cancelaran, ¿verdad? ¿Estás minso o qué? ¡Si mis amigos ya me habían dicho que el puelguiento no tenía opciones de ganar! ¡Este año iba a ganar mi sexto Balón de Oro! ¡No! Pero, entonces, si tú no pediste que lo cancelaran, ¿quién tiene más amigos que tú en Ratfutbol? ¡El Mesías! ¡Te cuelgo, don Nadieuski! ¡Tengo una llamada importante que hacer! ¡Hasta luego, Ouski! ¡Me va a escuchar ese mugroso puelguiento! ¡Sí! ¿Quién me habla? ¡Oye, meto un pedazo de puelguiento! ¡Dame mi Balón de Oro! ¡Tenía que hacer el Caricirugía! ¿Balón de Oro? ¿De qué hablas? Ya me dijo el enguaroski, o como se llame, que tú fuiste el culpable de que se cancelara. ¿Yo culpable? ¿Qué te pasa, Nini? ¡Vos estás loco! ¡Te conozco, Mesías! ¡Lo siento, Nini! ¡Te dijo porque tengo reartas cosas que hacerte! ¡No te atrevas a colgarme! ¡No! ¿Quién te llamó tan temprano, Mesías? ¡Ay, Nini! ¡Ya sabes que si quiero agregar megas a mi plan y boludeces y esas! ¡Cómo son repesados esos pelotudos! ¡Que yo ya llevo cinco líneas adicionales y me seguín llamando! ¡Yo para qué quiero tantas! Bueno, bueno, ya basta de habladurías. ¿Ya terminaste de abrillantarme las bolas? ¡Como nuevas, Mesías! ¡Excelente trabajo, Moluís! ¡Un año más te quedas antes de irte a la MLS! ¡Muchas gracias, Mesías! ¡Vos sos el mejor! ¡Oye, pero quería preguntarte! ¿Cómo conseguiste el séptimo y por qué en lugar de decir el nombre de vos, decís leguas? ¡Laguas! ¡Leguas! ¿Leguasowski? ¡No hagas caso, Nini! ¡Ya conoces a los franceses los nombres que le inventan a cada cosa! ¡Sería más fácil que solamente dijera Made in France! Bueno, bueno, a seguir poniéndome las bolas, Moluís. ¡Que hoy es un día para celebrar! ¡Creeeme! ¡Siete balones de oro! ¡Siete balones de oro! ¡Siete balones de oro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Siete balones de oro! 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 ¡Siete balones